Estamos en la sesional 12 del departamento de Salto, en la zona de Sanja del Tigre, unas 410 hectáreas y se trabaja solo en campo natural. Y fue por medio de la Comisión Fomento de Mataojo que el presidente, José Rodríguez, nos avisó que queríamos entrar en ese proyecto y estábamos de acuerdo, con ganas de trabajar, y bueno, nos juntamos con ellos y dijimos que sí. Y a ellos les gustó como veníamos trabajando y por eso es que entramos en el proyecto. Primero trabajamos con Silvia y Marcelo en lo que fue la elaboración de un plan predial, se definieron las metas que tenían ellos como familia y como productores. Las metas eran aumentar el ingreso del predio, aumentar la cantidad de carne por hectárea, la cantidad de lana, bueno, agrandar el rodeo y tener el rodeo propio, porque teníamos mucho pastoreo, porque teníamos pocos animales. Y ahí en el año 2014 empezamos a realizar las primeras reuniones de grupo, en una zona donde, o sea, aquí estamos aislados, estamos, de alguna manera vive poca gente, estamos a dos horas de tacuarembó, a una hora y pico de salto, entonces es un lugar donde los propios productores de las zonas reconocen que se encuentran bastante a puerta. Entonces, de alguna manera llevó su tiempo empezar a trabajar con ellos y entender la dinámica de grupo. En las reuniones de grupo siempre lo que se hacía, generalmente una reunión por estación hacíamos, hacíamos tres o cuatro reuniones al año. Siempre la base de la reunión era, y es poner las metas al frente y de intercambiar cuáles son las acciones que se van tomando por Silvia y Marcelo para lograr esas metas. Y bueno, el grupo se formó con vecinos acá de Productores de la Vuelta, un grupo muy bueno de productores. Y bueno, la dinámica muy buena con los vecinos. Gente que son del campo como nosotros. La facilitadora, que siempre fue una sola, que es Virginia Porcile. Y bueno, ellos vienen, por ejemplo, trabajamos, hacemos los trabajos, y ahí se aprende mucho, ¿no? O sea, que en el comienzo fue eso, primero no, fue una charla y todo, después se empezó a trabajar con los animales. Bueno, en el predio Silvia López se realizó la revisión de toro, que se realizó tres meses antes del entore. Se realizó diagnóstico de enfermedades reproductivas, se hicieron tres raspajes consecutivos, con intervalos de 10 a 14 días. Ahí se evidenció que había enfermedades reproductivas, se estableció un protocolo para poder solucionar ese problema y se establecieron medidas junto con la productora. Se hizo revisación, el toro no estaba bien, por eso las vacas no quedaban mucho preñadas, porque tenían una enfermedad. Se compró un toro, porque los toros que teníamos daban positivo, las vacas mal parían, y se compró un toro que estaba apto para trabajar y se entoró con esas vacas. También se realizó diagnóstico de actividad ovárica a mitad de entores, para que la productora pudiera focalizarse en las vacas que tenían problemas. Ahí salen vacas en ciclando, en anestro superficial y en anestro profundo. Ahí se hace el tratamiento a la vaca, de acuerdo a cómo esté, se las marca, se les pone una diferencia. Y bueno, por ejemplo, las ciclando siguen con su hijo un tiempito más, lo va criando. Las otras en tablilla y las profundos en tablilla también. Y después se vuelve a hacer lo mismo, para ver en qué grado están las vacas. Se pone el mejor potrero, para que la vaca coma más, para que se reponga. Y con el entablillado la vaca se repone bastante rápido. Luego se realizó un diagnóstico de gestación temprana. En esta productora ella realizaba un entore continuo, y con estas medidas pudo ir concentrando el entore y de esta manera poder tener terneros más parejos. Otro de los servicios que se utilizaron fue la información satelital de crecimiento de pasturas. O sea, es una información bastante novedosa para los productores, ver, decir, bueno, en los últimos 16 años cuánto pasto produjo mi predio, cuánto pasto produjeron los potreros, cuánto crece por mes, cuál crece más en invierno, en primavera o en verano. Y de alguna manera confirmó lo que ellos han visto durante años y conoce bien los potreros, y nos da un poco más de información, un poco más objetiva a la hora de, bueno, decir, bueno, cuál es la carga segura de este predio, cómo hay que manejar determinada área del campo para lograr algunos objetivos, como por ejemplo, llegar con las terneras desde el destete hasta el entore. O sea, de alguna manera esa información ha contribuido a tomar algunas decisiones en el manejo de los animales. Ahí por lo menos uno ve cuánto pasto tiene más o menos para las vacas, o sea, para todos los animales que están adentro. Los ovinos, se ha hecho la famacha, que es una cosa que se revisa el ojo, hay una tarjetita que trae colores para que uno vea el color, más rojo, más pálido, así más rosadito, es cuando tiene más parásitos. También se hicieron muestreos coprológicos para ver el nivel de infestación de parásitos, se hizo un lombrité para ver el tema de resistencia parasitaria en ovinos. Y bueno, ese fue un servicio que de alguna manera ayudó, aceleró el proceso, el hecho de tenerlo disponible. Y lo que vimos es que algunos productores del grupo empezaron, que antes no lo habían visto, empezaron a verlo, y hasta empezaron a solicitar a la veterinaria que fueran sus predios particulares. O sea, eso demuestra que en muchas zonas a veces no se conocen las tecnologías o no están disponibles, y el hecho de hacerlas disponibles, y el hecho de que vean cómo funciona, cómo lo hizo un par, otro productor, les da confianza para adoptarlas. Se han llevado varios trabajos que hemos hecho, el grupo sí, como realización de toros, una aparición concentrada. A mí me pareció muy bien, algo de lo que se hacía y lo de Silvia, saqué como que me servía a mí, un asunto de los terneros, nomás del destete y del trabajo con las vacas. Uno de los problemas que tenían en el predio era la alta mortalidad de corderos. Y ahí empezamos a buscar opciones y resultó que conversamos con el ingeniero Gansábal de Iña y se consiguió una cachorra marema, que son perros pastores que cuidan la majada. Se implementa así en un corralito chico, se la cría con ovejas, y bueno, ella ahí se acostumbra a vivir con ovejas. Y los predadores por lo menos ya no entran tanto, porque hay por todos lados. O sea, hoy en día, si bien en algunos momentos puede haber problemas, porque capaz que falte otro perro, pero es una tecnología que el proyecto les proporcionó que atendiendo a una demanda y un problema que ellos tenían. Tengo un perro para cuidarla, un marema. Sí, ese sí lo tengo. Bueno, lo trajimos junto con Silvia, ¿no? Silvia fue quien me lo consiguió. Ay, lo tengo ahí, sí. Ha andado bien. Yo pienso que ya ahora va a ser la segunda producción que va a cuidar. Tenía una pérdida grande de cordero con los zorros, ¿no? No voy a decir que no me mató alguno los zorros, pero no como me mataban antes. La facilitadora, sin la facilitadora, yo no voy casi nada en el tema de los papeles y eso, porque ella ayuda mucho. Porque al yo ser, y fui solo a primaria, me dificulta mucho el tema de las cuentas y todo eso. Ella nos tira un pantallazo de lo que hay que hacer y nosotros lo pensamos con Silvia y lo hacemos. Y en días de reuniones lo hablamos entre grupos y si todo está de acuerdo con lo que se va a hacer, que sea beneficioso para todos, se hace. Lo que puedo decir es que en este caso particular, en este predio foco, se combinaron todas las partes que de alguna manera apoyaron a que el proceso fuera exitoso, aunque aún quedan metas por terminar de concretar. En este caso, hay una productora y un productor que son Silvia y Marcelo, que estuvieron siempre motivados, ámbitos de información, con ganas de cambiar, con ganas de contribuir a llevar registros, con ganas de recibir y compartir lo que ellos iban aprendiendo. Es lindo todo, yo qué sé, las reuniones grandes, conocer gente, conversar, intercambiar ideas, eso es buenísimo. En el caso de Silvia y Marcelo yo he visto un proceso de crecimiento, como en lo que es capaz que, en lo que es la toma de decisiones, en lo que es la gestión del predio, la importancia que ellos le dan a juntar las boletas, a anotar lo que se gasta, lo que se vende, el mayor cuidado en el registro de animales. Son todos cambios que esperemos que perduren y que marquen de alguna manera un antes y un después y que perduren más allá del proyecto.